...electoral. Los detalles los tiene Francisco Montaño. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, senador. Por fin, la senadora por el pan, Mariana Gómez. Lo puedo recordar en el artículo 181 de la Constitución, a fin de establecer la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 2018. El objetivo, de acuerdo con la senadora panista, es generar condiciones de certidumbre al declarar un ganador en los próximos comisos para la presidencia de la República, así como incentivar una mayor participación social. Y es que señaló, debido al sistema político electoral actual, que tiene una figura presidencial, no cuenta con un respaldo popular mayoritario en las urnas, lo cual puede generar incertidumbre radicalismo y encono social. Mariana Gómez de Champo indicó que cada vez las elecciones son más comunes, por lo que aseguró el establecimiento de la segunda vuelta electoral, permitirá fortalecer al presidente electo, evitando la polarización social. E incluso una crisis de iniciativa, se turnó a las comisiones unidas desde puntos constitucionales. Eduardo. Bueno, pues ahí está la propuesta, ¿no? Eso despejaría muchísimas dudas y por lo menos daría validez a las elecciones, dándole una mayoría electoral a quien fuera ganador. En la actualidad, así como están las cosas, pudiera ser que la presidencia se ganara apenas con un 25% de la votación. Sin embargo, si existiera una segunda vuelta, se le podría dar más de un 50% de los votos a un solo ganador y esto obviamente le daría mayor legitimidad a su gobierno. Vámonos a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados alistan dictamen para avalar el mando.